¡Venocitos! El día de hoy recordamos a la gente que de alguna manera ha hecho posible que las ciudades sigan creciendo, que los símbolos sigan existiendo, que las familias y las comunidades en su gloria se siguen recordando las buenas costumbres, el amor entre los hermanos y los hijos, entre los hombres y las mujeres, de una misma familia, de una misma esquina. Con un mismo objetivo. ¿Qué me corría para recordar que ellos no se van, que ellos siguen aquí? Así como los dibujados posadas, envían la muerte lanzando en medio de nosotros los recuerdos hermosos siempre, por delante de todo lo malo, de todo lo triste. ¡Venocitos! No, no, no Aleluya, 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 donde suele despedar Que mañana se extrañaste para recordar Descarte y respirar un poco en mí Que después de un milagro vienes Hace tantos inviernos de ver con tu el oro el serán Para Dios que en el tiempo nos plantió por la mitad Los brazos de mi y yo mirándote por la mitad ¡Qué maravilla es poder sentir el amor que nos da! Siempre supe que en el viento pudieras quedar Si me das permiso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!